¡Suscríbete! En esta ocasión, anticipadamente, ya habíamos comentado en el programa sobre este gran evento de ritmoterapia que se llevará a cabo, grandes y muy interesantes, las conferencias magistrales, personajes relevantes impartirán esta conferencia magistral de ritmoterapia y logoterapia también. Y qué mejor que Elsa Ríos, quien es maestra en ciencias del Instituto de Análisis Existencial y Logoterapia de Chihuahua, nos pueda compartir toda esta información porque es algo muy dinámico y muy rítmico. A ver, platícanos, Elsa, bienvenida. Gracias, Rosario. Muchas gracias por acompañarnos, por, de alguna manera, caminar juntos en esta parte de la promoción del gran evento que tenemos para este año. La conferencia se llama Descubre tu propósito y conecta con tu música interior. O sea que la música viene a ser aquí el tema que hace una amalgama, una unión entre la ritmoterapia y la logoterapia. Sí, es un evento que nosotros hemos denominado como un evento cultural por la parte de la música, la vivencia del arte en todo su esplendor y a la vez un tema académico porque finalmente tiene muchísima teoría y mucha ciencia detrás. Lo bonito de todo esto es que hemos logrado hacerlo de manera vivencial. Ajá, qué bien. De manera protegida y en contacto, en dinámica con Ricky Martínez, que es un hombre excepcional que tiene así como un corazón bien grande que pone a disposición de Chihuahua. Es muy importante recalcar que dentro de la conferencia te vas a llevar a un costo bien accesible dos conferencias en una. Primero entra Ricky Martínez con la ritmoterapia, nos pone en equilibrio, nos pone en onda y luego entramos en la reflexión con Kiwi a trabajar un tema de logoterapia que es a través de una historia, a través de toda una metáfora que él te plantea y hace que te atrapes y vayas a verte en la historia reflejada. Una vez que hayamos concluido este evento, al día siguiente tenemos el taller Mujeres con Propósito, que es un poco más profundo. Y bueno, ¿por qué la logoterapia y para qué la logoterapia? Es un área de la psicología que tiene una manera única de ver al ser humano. El ser humano lo entendemos como una integralidad, cuerpo, mente, espíritu. Es una integralidad que no se separa y desde esta perspectiva el cuerpo se puede enfermar, la mente también tiene sus afectaciones porque está influida por nuestras creencias sociales, por los estereotipos, por las expectativas que a veces tenemos de nosotros mismos, pero el espíritu o la conciencia, que es el órgano que el espíritu usa para trascender, pues de alguna manera tiene totalmente una característica que es estar sano siempre. En la conciencia, en el espíritu se encuentran los valores, las virtudes, las fortalezas, que son la fuente de la misión y del propósito que tenemos como seres humanos en la vida. Por eso para nosotros traer a Chihuahua a esta conferencia, hacer esta mezcla, esta locura que tenemos de juntar la ritmoterapia con la logoterapia, pues nos permite darle alternativas también a nuestra comunidad para afrontar las situaciones difíciles, para darle una mejor actitud o una mejor cara a las dificultades y además sentir que estamos acompañados constantemente en el crecimiento. Eso hacemos en el Instituto. Platícanos cómo se llevará a cabo en el teatro nuevamente, el nombre del teatro, el horario y los costos, por favor, para recalcar esta información. Muy bien, la inversión para esta conferencia, que son dos conferencias en una, es de 250 pesos, que de verdad no los gastamos en cualquier cantidad de cosas un poco más superficiales, hagamos el esfuerzo, regalémonos la oportunidad de crecimiento. La cita es este miércoles 14 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad. Ya los boletos están a la venta, basta con que puedas enviar un mensaje o marcar al 614-186-6767. También puedes visitarnos en nuestras instalaciones Laguna de Mexicanos, número 3318, en la Colonia San Felipe, o en el Café Mompocina, que está súper céntrico, ahí puedes encontrar también disponibles ya tus boletos a la venta. Incluso tendremos abierta la taquilla ese día, pero no hagas filas, reserva tus espacios con tiempo, y nosotros estaremos encantados de presentarte esta nueva propuesta, ritmoterapia y logoterapia en un solo lugar, dentro de la ciudad. Y es de esta forma como concluimos la entrevista en la Simple Vista TV, gracias a la maestra en ciencias, Elsa Edith Ríos, quien es directora del Instituto de Análisis Existencial y Logoterapia de Chihuahua. Gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que desees agregar para concluir? Gracias, Rosario. Pues agregaría que dentro del Instituto tenemos esta misión de la transformación social. Nos encanta que usted que está en casita, donde nos esté escuchando, nos esté viendo, tome conciencia de que tenemos un lugar en el mundo y se una a este grupo selecto de personas que van en busca del cambio, en busca de encontrar el sentido, no en lo que hacemos, no en lo que tenemos, sino en quiénes somos en realidad. Cuando te descubres, cuando te encuentras, entonces pasan cosas maravillosas, vienen metas, vienen logros, pero como una consecuencia de sentirte cómodo con quién eres y con la claridad de hacia dónde vas. Para eso, descubre tu propósito, conecta con tu música interior, es la invitación que te hacemos nosotros en el Instituto, en conjunto con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa y el municipio de Chihuahua, que han confiado en este proyecto. Gracias a la maestra Elsa por estar en el programa Simple Vista TV. Recuerden que estamos en Canal 77 de ICI, transmitiendo para todo el Estado, y también a nivel nacional e internacional, en redes sociales, a Simple Vista TV. Le agradecemos a nuestra invitada de esta ocasión por la entrevista. Hasta la próxima. La felicidad de decir gracias. Gracias porque comí. Me fui al centro del DF, regresé a mi casa sano y vivo. Claro que gracias. No sé si a Miguel Ángel Mancera, no sé a quién, pero gracias. Gracias. Tomo mi coche, yo no choqué con nadie, nadie me chocó, regreso. Gracias. El ser humano vital reconoce lo gratuito y sabe decir gracias. El hombre vital, la mujer vital, celebra la presencia en la vida con su cuerpo. Está parado, parada en la vida. Su cuerpo ocupa el lugar que le corresponde. Si mide un metro cuarenta y cuatro como pigmeos, ocupa un metro cuarenta y cuatro. Pero si mide dos metros como norteño, ocupa dos metros. No anda así por la vida, así como es muy sospechoso la gente que su cuerpo anda así erguido, todo así. Sabe no ser que mucha angustia tiene que ver con una mala postura. El ser humano vital se le nota en el cuerpo. Cuando está, está. Por eso nos invito a que nos levantemos, pongamos de pie. Te invito a que conectes tus dos patas en el piso. Así, ¿sí? Con el talón, la almohadilla y los dedos como chango. Trata de hacerlo por lo menos mentales. Abre un poquito la entrepierna. Aquí estamos seguros. En el periférico eso no se hace. Abre un poquito la entrepierna. Pisa con conciencia. Te pido que cierres tus ojos. Abras tu pecho. Exagera un poquito abriendo tu pecho. Abra tu caja porásica. Para que tu corazón y tu pulmón tenga más espacio. Abra tu pecho. Saca un poquito más tu cuello de tus hombros. Ponga la cabeza arriba. Con los ojos cerrados. Estás, dicen en México, plantado, plantada. Con las plantas de los pies, se dice. Planta tus pies. Abre tu pecho. Saca tu cuello de los hombros. Y finalmente, levanta ligermente tu rostro. No mirando en el piso, sino mirando como allá. Mirando allá. Levanta un poquito tu rostro. Y quédate ahí unos 30 segundos más. Inhala y llena tu caja torácica. Inhala. Inhala. Exhala. Y vuelve otra vez a inhalar. Hazte presente con tu cuerpo. Con tu corporalidad. Exhala. Y una última vez. Inhala y llénate de aire. Abra el pecho. Pisa con fuerza. Con conciencia. Y exhala. Entonces, grita conmigo. Te pido que grites. Yo soy. Yo soy. Y aquí estoy. Y aquí estoy. Y aquí estoy.